¡Hola, hola! Espero que te encuentres súper súper bien. Tenemos disponibles ya los pendientes de corazón, que son este, pendientes de fresa de perla de corazón. Son unos aretes muy muy bonitos en tono rosado que están disponibles en la experiencia de Walmart. Así que para obtenerlo necesitamos ingresar a la experiencia, así que vamos allá. Te dejo el enlace aquí abajito. El stock es de 5.000 copias, es algo muy reducido a comparación de los stocks anteriores o de los stocks de accesorios que nos dan en la experiencia actualmente. Así que vamos a ingresar y vamos a ver los requisitos para poder obtener este lindo accesorio, ¿ok? Una vez que ingreses dentro de la experiencia, vas a darle clic en Start. Recuerda que tiene una restricción que solamente te permita entrar si tienes una cuenta para mayores de 13 años, ¿ok? Vamos a cualquier departamento. Bueno, primero vamos a Misiones y vamos a darle clic en donde dice Pendientes de Fresa. Y dice que para poderlo obtener necesitamos jugar en una de nuestras experiencias favoritas. Esas se encuentran dentro de los departamentos. Durante 10 minutos, solo los artículos de los departamentos contarán para esta misión. Los juegos nominados por la comunidad no contarán, ¿ok? Entonces, tenemos que jugar 10 minutos la experiencia dentro del departamento para que te cuente, ¿ok? Esto lo vas a hacer dos veces, ¿ok? Vas a jugar 10 minutos de experiencia, te teletransportas y regresas a Walmart, ¿ok? Vuelves a buscar otra experiencia y juegas durante 10 minutos, ¿ok? Vamos a hacer esto dos veces hasta completar la misión. Así que vamos allá. Ok, aquí vamos al departamento de mascotas y vamos a buscar una experiencia, ¿ok? Vamos aquí en donde dice Indie Experiencias. Vamos a situarnos justo aquí. Y vamos a ver si funciona con estas, ¿ok? Vamos a darle clic en Play. Y tenemos que teletransportarnos, ¿ok? Recuerda jugar 10 minutos esta experiencia, cerramos y volvemos a Walmart, ¿ok? Así que te recomiendo que vayas con el temporizador exacto, ¿ok? No olvides dejarme tus comentarios, sugerencias y por supuesto regálame una manita arriba. Te invito a seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Bye.